Es un emprendimiento familiar, estamos muy contentos de poder abrir este local de indumentaria femenina hoy sábado con mucha gente que nos vino a visitar y bueno, felices de poder compartirlo con la gente de San Carlos. La idea es un poco traer algo de ropa diferente para la mujer sancarlina. Apuntamos un poco a lo que es lo clásico porque la mujer sancarlina es bastante clásica pero también tratamos de darle un toque con algún detalle o en las terminaciones con algo distinto, con prendas exclusivas. Y bueno, viene gestándose hace tiempo, teníamos este proyecto y bueno, se dieron las cosas para poder tenerlo aquí en casa y atenderlo nosotros, que era lo que teníamos pensado inicialmente. Así que bueno, arrancamos a ver qué pasa. Exacto. Dentro de este rubro, en este barrio, bueno, no tenemos muy cercano otro negocio que se asimile y seguramente, bueno, le dará vida a este sector de la localidad también. Sí, es un sector que ha crecido mucho, aparte con las distintas obras, con el pavimento, bueno, hay negocios nuevos también en otros rubros pero aquí alrededor y bueno, la verdad que sí, quedó pintoresco y hay más luz en el barrio, así que las invitamos a todas a que pasen y a los maridos también, a que vengan a ver por ahí algún regalito o alguna cosa, a ver la ropa que estamos trayendo y sin compromiso, por supuesto. Seguramente. Entonces, indicanos bien la dirección del local. Bueno, estamos en Moreno 1498, casi esquina San Lorenzo. Violeta, moda femenina es el nombre. ¿Algo en particular ese nombre? ¿Se ha elegido por alguna razón? Sí, es el nombre de una mujer que marcó la historia de mi familia, así que la invocamos y le rendimos homenaje. Que ya no está con nosotros, pero trabajó mucho y cumplió un rol muy importante además en la sociedad. Fue directora y fundadora de la Escuela Sara Faisal en Santa Fe y bueno, y trabajó mucho por la cultura. Así que bueno, mi madrina y le rendimos homenaje con el nombre, porque además era muy elegante, muy pintoresca y tiene que ver también con eso, un poco con la moda. Exacto. ¿Horarios que van a tener las puertas abiertas? Sí, vamos a estar desde las 9 aproximadamente hasta las 12.30 y después de 16 a 20.30 y bueno, y tenemos un horario bien flexible. Por ahí hay mujeres o chicas que salen de trabajar y a la siesta las hemos atendido o después de las 9 también, o sea, lo vamos acomodando. Hoy con las redes se maneja muy bien, así que estamos en Instagram, en Facebook y nos pueden contactar por ahí. Exacto. Solo resta invitar a todas las clientas, posibles clientas también, que puedan pasar y ver lo que ustedes están ofreciendo. Sí, así es. Y como te decía, hay ropa para todos los gustos, para todos los talles también. Tratamos de mantener una línea por ahí en lo que es los accesorios y la ropa más versátil, digamos, para arriba. También quiero agradecer públicamente a Nelly Dasalinas, que nos estuvo apuntalando. Ella tuvo negocios muchos años, al Divino Botón, y bueno, estamos trayendo muchas de las marcas que ella manejaba y trabajando con calidad. Y bueno, y después todo lo que es pantalones, bengalina, calzas, o sea, estamos de a poquito incorporando, así que hay varias cosas para ver. Quedan todas invitadas y desde ya, gracias a ustedes por siempre acompañarnos. Gracias.